hola amigos que tal como están les saluda cbr multivideos en esta ocasión traigo un pequeño vídeo tutorial acerca de whatsapp cómo descubrir o cómo saber con quién habla más mi pareja aquí hay un pequeño truco de whatsapp que te voy a enseñar a continuación nada amigos yo les quiero agradecer por suscribirse de verdad gracias a todos ustedes por suscribirse ya que sin ustedes no somos nada pues también les invito a que se puedan compartir que puedan compartir nuestros vídeos de repente un vídeo que más les guste que les puede servir bienvenido compartan y bueno pues dejen sus comentarios si es que les ayudo nada amigos entonces vayamos al vídeo que es tan fácil y sencillo bueno este vídeo lo hago con la intención de que también puedas descubrir algunos trucos de whatsapp que sin necesidad de bajar una de descargar otra cosa más tú puedes saber con quién habla más tu pareja o la persona que de repente tú quieres espiar no entonces aquí va este truco este truco perdón este vídeo es con la finalidad que tú puedes saber que tengas más información no entonces amigos vayamos a lo que es whatsapp y aquí vamos a poner en los tres puntitos ajuste y después vamos a venir almacenamientos y aquí está el secreto administrar vas a entrar a lo que es administrar de almacenamiento entonces abrimos abrimos este administramos y aquí van a estar todo amigos todas las personas bueno en general acá están todas las personas que con quien tú hablas tú puedes revisar uno por uno y aquí vas a ver toda la información lo que tú tienes no entonces el truco es lo sencillo no entonces vas a poder ver con quién habla más digamos en este caso yo hablo con unos amigos con un cliente y bueno algunos clientes que están en el trabajo entonces ahí vas a poder descubrir también vos lo que tú quieres saber no con quién habla más tu pareja de repente cuando trabaja nada amigos esto es un vídeo cortito es un pequeño truco que te puede servir bastante ya puede ser para que tú puedas controlar a tus hijos no a tus hijos adolescentes y nada amigos esperamos que te haya gustado yo me despido se ve de remulti vídeos esperando que se puedan suscribir nuevamente y nos vemos en un próximo vídeo chao